Bienvenidos a una nueva entrevista de Empresa Océano, que vamos a abordar el polémico tema del puerto exterior o puerto a gran escala en San Antonio, al cual se le ha dado una extensión en el proyecto de impacto de estudio de impacto ambiental de un año. Estamos en contacto con el gerente de asuntos públicos de Puerto San Antonio, el periodista Carlos Mondaca. Un gusto de saludarlo, colega. Ahí lo veo con esa imagen tan hermosa de su puerto. La verdad es que estoy en un lugar no tan cerca del agua, pero sí. Queríamos elegir un fondo evocador propio de la actividad portuaria que tanto nos gusta a todos los que seguimos en Empresa Océano. Bueno, y Carlos, muchas gracias por esta entrevista para informar a nuestros auditores, a los que nos siguen por las redes, por la página, sobre este tema. Estaba mirando yo una entrevista que le hicieron a candidatos a la alcaldía y me quedé sorprendido con las opiniones, ha aumentado la opinión en contra de algunos concejales y candidatos del puerto cuando aquí habíamos entrevistado, por ejemplo, al señor Villatoro y había tenido una opinión bastante amplia, pero recientemente hoy cuando escuché esa entrevista me sorprendió cómo, cómo se han polarizado los conceptos. Mira, primero decir que lo que ocurrió hace una semana y fracción, cuando la empresa portuaria de San Antonio envía este documento para pedir una prórroga de la fecha a la cual nosotros tenemos que entregar las inquietudes que se nos han planteado respondidas de 14 meses que fue esta prórroga, no es que no las vayamos a contestar, muy por el contrario. Tenemos que responderlas y estamos en un proceso de calificación de las mismas, de clasificación, porque hay inquietudes de lo más variados, cosas que tienen que ver con empleabilidad laboral, preguntas relativas a la fase de construcción, otras que tienen que ver con aspectos medioambientales, otros que tienen que ver con temas viales. Por lo tanto, es un abanico bien amplio que abarca distintos tipos de especialistas. Además, hay algunas preguntas que están o exactamente iguales o muy similares, así que también tenemos que clasificar cómo responder, pero también hay que decir que el Servicio de Avalación Ambiental pidió estudios complementarios o información adicional a lo que nosotros entregamos. Alguna de esa información era imposible tenerla antes de, puesto que son estudios que se piden para año corrido a partir del minuto en el cual se recibió el documento. Por ejemplo, un estudio de aguas subterráneas en sectores aledaños al puerto de San Antonio se nos ha encargado, por lo tanto tenemos que durante un año completo, a partir de ahora, monitorear determinados parámetros del subsuelo en sectores aledaños donde se podría construir el puerto exterior. Y eso hay que hacerlo a partir de ahora, por lo tanto es algo normal, tan normal como que nosotros pedimos la prórroga y no nos fue dada. Esto está dentro de las cosas que se pueden pedir, por lo tanto lo que vamos a hacer durante este tiempo es trabajar, responder, sociabilizar el proyecto como lo estamos haciendo. San Antonio está en fase 1, vamos a seguir un tiempo más así por lo menos, según lo que se pueda apreciar. Así que mientras tanto vamos a ocupar todas las herramientas posibles dentro de eso, obviamente, lo que tiene que ver con con Empresa Océano, ¿cierto? Y todo el público que sabemos que lo sigue. Carlos, lo que ha trascendido es que hay más de 3.000 o alrededor de 3.000 observaciones de la ciudadanía y también una cantidad, no me recuerdo, 800 de organismos diversos. ¿Y cuál es la cifra exacta? Son 3.000 observaciones de personas en alrededor de 500, o sea, 500 personas u organizaciones realizaron 3.000, formularon 3.000 dudas o inquietudes. Por lo tanto, es ahí donde te digo yo que hay muchas personas que quizás por desinformación dentro del mismo grupo hicieron todos el mismo cuestionario. Ahora, muchos candidatos, incluso concejales, ven estas observaciones, esta cantidad como un factor negativo. ¿Ustedes cómo lo ven? Nosotros vemos que el proyecto no es una verdad absoluta, es decir, nosotros hacemos una propuesta y por eso hablamos de proyecto. Lo que va a salir después de las observaciones y de lo que nos diga el Servicio de Ahoración Ambiental como, comillas, orden final, nosotros vemos que ha salido un proyecto fortalecido. Por lo tanto, nosotros mismos fuimos quienes hicimos el llamado a que la gente participara de este tipo de instancias de conversación y de formulación de dudas y ahora nos toca responder. Creemos que es algo normal, lo vemos como un número completamente abordable y vamos a tener un tiempo más que prudente para poder responder y generar estos estudios adicionales que se nos han pedido. Mira, aquí en mi programa y también en los medios de comunicación en general, se ha comenzado a mencionar que cuando se hizo el proyecto de puerto exterior a gran escala, nuestro país crecía como un 5%, la economía ha decaído, hasta el impacto del estallido social de la pandemia y ahora muchos sostienen que hay sobrecapacidad portuaria, que por ejemplo San Antonio estaría trabajando al 60% y que dadas estas condiciones no es necesario construir el puerto exterior. Mira, yo había un llamado al sentido común, Atilio, al sentido de realismo. Tú eres un hombre de la industria portuaria que ha sido un espectador activo de esto durante mucho tiempo. Recordarás en el año 2010 cómo se hacían seminarios, recuerdo al señor Azafa Char, por ejemplo, diciendo que no era necesario ampliar el puerto de San Antonio ni el de Valparaíso. No eran necesarios otros concesionarios. Y nosotros creemos exactamente lo contrario. Si nosotros hubiésemos mantenido la capacidad, San Antonio hoy día no podría recibir cruceros. Y recordemos que los cruceros se fueron de Valparaíso, entre otras cosas, por un problema de capacidad. Entre recibir un portacontenedores y recibir un crucero, en algún momento el concesionario de Valparaíso tuvo problemas de agenda, si se puede decir de alguna manera, entre lo que había agendado o reservado para un crucero, que lo hacen con mucha anticipación, versus las naves de línea. Si los cruceros pudieron llegar a San Antonio es porque había disponibilidad. ¿Quién podría haber dicho en 2010 la transferencia de carga de 2020, por ejemplo? Y recordemos que los proyectos de expansión, de crecimiento portuario, no se generan de la noche a la mañana. ¿Cuánto tiempo Puerto Central estuvo diseñando y después construyendo su terminal espigón? O sea, perdón, su terminal costanera. ¿Cuatro? ¿Cuatro años y medio? Por lo tanto, ¿cómo sabemos nosotros el estado de la economía en cuatro años más? Es imposible de saberlo. Por lo tanto, la gracia del modelo de concesiones chileno es precisamente aquello. Si por algún motivo la infraestructura que se va a licitar no es lo suficientemente rentable por el motivo que sea, simplemente el privado se va a abstener. Y tenemos ejemplos en esta misma región de licitaciones que han sido desiertas cuando se está licitando infraestructura portuaria. Por lo tanto, ahí nosotros el llamado que hacemos es a ver las cosas con sentido realismo y con prudencia. Lo que no puede haber es que Chile no tenga un proyecto. Nosotros hoy día hemos desarrollado un proyecto sólido con más de 13.000 páginas de estudios, ¿cierto? Y muchos años de investigación en las materias más diversas. Y si en el momento de licitar, por algún motivo, no es atractivo, no se va a construir. Se irá a construir al año siguiente o dos más. Pero lo que no puede haber es que no contemos con un proyecto. Y nadie, ni siquiera los incumbentes actuales, es decir, la gente que está en la cámara portuaria, por ejemplo, puede decir lo que va a pasar en 2010. ¿Quién hubiese dicho hace cuatro años atrás que las naves hoy día iban a transportar 23.000 contenedores? El año 2010, la nave de diseño de San Antonio era de 295 metros. Y en 2011 pasamos a 337. En 2014, en 2012, perdón, con el MSC INES, a 349. Y en 2014, 367. ¿Cuánto queda para pasar una nave de 400 metros? ¿Qué pasa si el resto del circuito de la costa oeste de Sudamérica, que son los que comparten con nosotros las naves, tiene ampliaciones portuarias lo suficientemente atractivas para que se haga una prueba con una nave de 400 metros? ¿Qué pasa si es que Chile justo no puede y el resto sí? Ya que usted lo menciona o alude al T2, a este proyecto de 500 millones de dólares en Valparaíso, el Terminal 2, que se cayó justamente por cuestionamientos medioambientalistas y de autoridades locales. ¿En este sentido existe ahora esa preocupación en San Antonio? A ver, nosotros siempre tenemos la preocupación de lo que está pasando alrededor. Un proyecto portuario, el que sea, aquí en Valparaíso, en cualquier parte de Chile y del mundo, no es un proyecto mediano, no es construir una casa, no es ampliar algo, es construir algo nuevo. Recordemos a los televidentes de Empresa Océano que hoy día el puerto de San Antonio opera con una escollera que fue diseñada, proyectada en 1907 y construida en 1912. Las obras de abrigo de nuestro puerto datan de 109 años. Por lo tanto, son obras que, imagínense, esa obra cambió los próximos 109 años de San Antonio. Lo que nosotros estamos pensando hoy día es el cambiar el San Antonio para los próximos 100 años que siguen. Por lo tanto, es muy importante, es evidente que nos preocupa lo que piensen nuestras autoridades y nuestros vecinos. Ahora, en este sentido, y dado las últimas polémicas que han aparecido por los medios de los foros, yo he visto que hay candidatos que incluso han llegado a decir que el puerto exterior, este proyecto, no agrega valor a San Antonio ni a sus trabajadores. Nosotros estamos absolutamente en desacuerdo. Y voy a ser bien franco y bien directo con esto. San Antonio es una ciudad puerto. Es una ciudad de 90.000 habitantes donde hay por lo menos 8.000 que trabajan directamente en el puerto. Obviar ese detalle es absolutamente imposible si uno hace un análisis, y voy a volver a ocupar el término, realista de la realidad de San Antonio. Tenemos 2.000 trabajadores portuarios en la actualidad. 2.000 trabajadores de agencias de aduana. Casi 4.000 transportistas. Personal que trabaja en fiscalización de lo más variado. El personal de lanchas y remolcadores, que es un número pequeño, pero es un número que suma y es un número de personas que cumplen un rol estratégico en el puerto. No podemos no tomar en cuenta esa situación para proyectar el San Antonio del futuro. El San Antonio del futuro tiene que estar ligado al puerto. Salvo que encontremos petróleo, el puerto va a ser la principal fuente de ingresos de San Antonio, como él es hoy día, también en el mañana. Para ser realista, y yo creo que tú lo citaste en una entrevista a Tilio que le hiciste a un concejal de Valparaíso, el sector turismo, que siempre es visto con muy buenos ojos, es muy atractivo, normalmente el gran porcentaje de personas que trabaja allí trabaja por el sueldo mínimo más una propina, que puede quizás ser otro sueldo mínimo más. Pero un trabajador portuario tiene un ingreso por lo menos tres veces superior a aquello. ¿Cuánto anda en la actualidad aproximadamente? Yo no manejo las planillas, pero yo no creo que menos de un millón de pesos va a ganar un trabajador que labure en el puerto de San Antonio. Por lo tanto, estamos hablando de un sueldo que es superior a lo que se gana, por ejemplo, en un sector como el turismo, al margen de que la pega, el trabajo del estibador, del trabajador que está al interior del puerto, es un trabajo muy sacrificado. Y muchas veces eso se conoce poco. Parte de la pega que el término pega, pero parte del trabajo que nos toca a nosotros es poder visualizar a ese hombre, a esa mujer que ingresa todos los días al puerto a las 10 de la noche y sale al otro día a las 7 de la mañana. Pero siempre, cada cierto tiempo lo pongo en redes sociales cuando me desvelo. Usted está en la casa ahora, los trabajadores portuarios están en el puerto. Usted está... Quería hacer una pregunta hipotética. ¿Qué pasaría si no se concreta el puerto exterior a su juicio? A ver, ¿como San Antonio o como país? ¿Cómo San Antonio primero y como país? A ver, el puerto exterior no es un capricho de un grupo de trabajadores de la empresa portuaria San Antonio. Es un encargo del Estado de Chile en virtud de las proyecciones de demanda que aquí tenemos, ¿cierto? Pero también es, como les digo, un factor muy importante en la vida de la gente que está en San Antonio todos los días. La economía local tiene un fuerte componente de ingresos relacionados con la actividad portuaria. A modo de ejemplo, Atilio, solamente el sector de los terminales concesionados que en San Antonio son cuatro, deja en aportes 500 millones de pesos en sueldo promedio cada mes. ¿Cómo no va a ser relevante que en una ciudad con una población de 90.000 personas haya un aporte, una inyección mensual de 500 millones de pesos? ¿Qué es lo que hace ese trabajador portuario con ese dinero que recibe? Paga el arriendo, va al supermercado, se da algún tipo de gusto, sale a comer, le compra algo a su hijo en una tienda local. Lo que hacemos todos los días nosotros, cualquier persona en su vida diaria. Por lo tanto, cuando la gente dice yo no trabajo en el puerto, así que a mí no me interesa. ¿Y usted en qué trabaja? No, yo tengo un local donde vendo baterías para camiones. ¿Está o no está relacionado con el puerto? Por supuesto que sí. Por lo tanto, el hecho de que San Antonio, comillas, en el plano hipotético, que no contase con este proyecto sería terrible. Y nosotros hemos sufrido cosas como esa. Tuvimos la partida de la empresa MERSC, 1800 puestos de trabajo que se fueron. ¿Qué es lo que hizo la gente que trabaja en MERSC? Nosotros recibimos cada cierto tiempo, o sea, frecuentemente currículum de gente que aspira a trabajar. Uno ve la experiencia laboral, MERSC. Y hoy día están postulando a ver si pueden ser operadores de un cargador frontal en un depósito extraportuario. O sea, pasaron de un trabajo de un estándar mucho mejor a estar buscando un trabajo porque han perdido trabajo. Por lo tanto, nuestra alternativa siempre va a ser defender el puerto de San Antonio primero como una fuente laboral primaria basal de la economía de nuestra ciudad, pero también porque creemos que para Chile contar con infraestructura portuaria operativa a fines de esta década es absolutamente necesario. Para aquellos que critican y ahí en los coros se ha escuchado que Empresa Portuaria San Antonio dicen no ha sido transparente, no incluyó a la ciudadanía durante estos 10 años y no se habló de los temas más importantes. ¿Qué les diría? Yo les diría que revisen la biblioteca de Empresa Océano porque aquí en este mismo medio se ha consignado a lo largo de los años, a lo largo de distintos presidentes, de distintos gerentes generales, de distintos ejecutivos, la marcha del proyecto. Primero porque es un proyecto del Estado. Por lo tanto, se partió discutiendo con el presidente Lago, fue anunciado por el gobierno de la presidenta Chenglet en enero de 2018, ratificado por el presidente en curso, el presidente Sebastián Piñera y así ha seguido avanzando con distintos ministerios y en algún momento estuvimos en este, si se puede decir de alguna manera, derbi portuario donde estaba la carrera. Fue tan sorpresivo para muchos, por ejemplo, en Valparaíso y en otros lugares cuando al inaugurar poner la primera piedra del futuro hospital, la presidenta Michelle Bachelet anuncia sorpresivamente que este puerto a gran escala se iba a construir en la ciudad y yo estaba ahí y hubo un aplauso generalizado de los candidatos, de los concejales, fue unanimidad total. Yo no sé si tú te acuerdas pero hubo una marcha también, en 1003 o en 1014, no lo recuerdo bien el año. Con muchos líderes, me acuerdo, sí. Donde varios de los que estaban en la primera fila peleando por la fotografía típica con el lienzo, hoy día dicen que esto no se debiera hacer o que habría que revisarlo. Yo lo que creo y aquí pienso que es súper importante entender que el puerto es una realidad que tiene múltiples factores. Hay malestar de la ciudadanía por las congestiones de camiones, hay preocupación por esto que el proyecto va a invadir zonas donde hay laguna y hay una preocupación también real de parte de la ciudadanía sobre el tema de la ciudad. Es que precisamente lo que pasa es que no va a invadir nada, ese es el tema. El proyecto lo que hace es presentar un proyecto y el proyecto puede ser aprobado, modificado o rechazado. Lo que nosotros hemos planteado con claridad desde el comienzo es que vamos a generar una solución ambiental de compensación en un lugar mejor emplazado que lo actual. Vamos a hacer un parque con áreas verdes que hoy día es una de las cosas de las cuales San Antonio adolece. Y lo que hemos dicho también, está así declarado en nuestro estudio de impacto ambiental, es que si la institucionalidad ambiental vigente establece que nuestra compensación es inferior, bueno, no se modifica lo que hay actualmente. Por lo tanto, la palabra invasión o que le vamos a pasar por encima está absolutamente desmedida respecto al planteamiento inicial. Y eso es finalmente lo que yo digo, ojalá nos llamen a más reuniones, nos pidan más información, nosotros esto que te estamos diciendo estamos disponibles para comentarlo y conversarlo con cualquiera. Pero por ejemplo, en lo inmediato, Carlos, ¿hay proyectos de mejoramiento de los accesos a San Antonio y que vayan adosados a este futuro proyecto dada esta realidad de los camiones que usted menciona? Bueno, hay proyectos de tecnología y hay proyectos que tienen que ver con infraestructura y dentro del proyecto hay ambas cosas contempladas. Una de ellas, por ejemplo, es la concesión de la ruta de las frutas, ¿cierto? Cosa que ya está en curso, ¿cierto? Y eso implicaría que al momento de que el proyecto portuario estuviese en servicio no vamos a tener este tránsito de camiones por parte del casco urbano, pero también tengo que ser, voy a ocupar varias veces esta palabra, realista. Yo no tengo como empresa portuera de San Antonio la facultad para decirle a un camión, por ejemplo, que realice porteo, que es propiedad de un sanantonino, que no se estacione en una determinada población de San Antonio porque él fue y lo estacionó ahí. Eso es el municipio el que lo tiene que hacer. O la policía uniformada, pero nosotros como empresa portuaria no podemos decirle al señor, señor, tiene que mover su camión de acá porque está estacionado en una zona urbana. Y eso es también un llamado, ¿cierto? Hay varios de, algunos de los, de los actuales candidatos ostentan el título de concejal desde hace tiempo y no han, y no han fiscalizado. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Si nosotros no podemos fiscalizar a nombre de ellos, no puedo ir una población a fiscalizar. Cuando el vecino me lo dice lo encuentro lamentable. ¿Qué hago? Bueno, yo quería agregar dos cosas porque este es un medio proportuario, es un medio de la industria portuaria. Un tema, por ejemplo, que cuando el turismo cayó en este país ahora era ya un desastre. He escuchado hoy día a los líderes gremiales del sector turismo y ya es una debaque, cierre de hoteles, de restaurantes, pérdida de más de la mitad de la mano de obra, mientras que el puerto, San Antonio y los puertos en general, siguieron funcionando y no pararon lo que es dinero continuo para el país y para la ciudad. Y el otro tema también que no se ha tocado mucho es del royalty portuario. Esta petición de la ciudad de Puerto, encabezada por el subpresidente el alcalde de San Antonio Marvera, que si llega a resultar parte de lo que eroga el puerto al Estado, va a quedar en la misma ciudad y en la región. Entonces, no se comprende cómo ha surgido tanta oposición al proyecto y no solo al proyecto, se ha visto una reacción a la industria portuaria. Yo trabajo y vivo donde está el puerto. Si me preguntan a mí, como Carlos Mondaca, periodista, trabajador de la empresa portuaria San Antonio, qué es lo que quiero que ocurra con las ganancias del puerto, creo que ni siquiera vale la pena que yo lo responda. El tema es lo mismo que tiene que ver con los camiones. Es la empresa portuaria San Antonio la encargada de decir, no señores, el impuesto se queda acá, señores de la municipalidad, aquí hay un cheque por tanto al año mucho mayor al que se entrega, no tengo cómo hacerlo. Eso es materia de ley. ¿Quiénes son los que tienen que hacer las leyes? ¿Y quién es lo que se le está pidiendo a ellos? Esa es la pregunta. Entonces, acá, ¿cuál es lo que le toca? Nosotros como empresa portuaria San Antonio, en este momento, como parte de nuestro rol de autoridad portuaria, hemos desarrollado un proyecto para el crecimiento portuario de Chile y obviamente de nuestra ciudad. Pero la planificación territorial, la ejecución de determinadas tareas dentro de ello, lamentablemente, excede las facultades que tiene una empresa como esta. Bueno, en conclusión, Carlito, ¿qué le diría a la comunidad? En conclusión, ¿qué le diría a la comunidad? Que sigamos conversando, que cuando tengan dudas nos pregunten, que nos inviten, que conversemos, que hagamos un Zoom. Este tipo de cosas hay que dejar las claras, hay que hablar. Yo espero haber podido contribuir a esclarecer alguna inquietud de alguien previo a ver este video. Y respecto a los candidatos, que le hablen también a los portuarios, a los trabajadores de gente de aduana, al personal de lanchas de práctico revolcador de San Antonio, a todos los fiscalizadores, a todas las personas que tienen un camión, que tienen una pequeña empresa, porque todos ellos también son parte de San Antonio, un grupo de interés con algún tipo cierto de observación respecto al proyecto de lo que sea, es importante, pero no lo es todo. Y creemos que esta es una ciudad puerto y tiene que seguir siendo una ciudad puerto. Y para eso, lo principal, no solamente es tener el muelle, es también tener trabajo. Y lo que nosotros estamos haciendo, y basta con mirar otros puertos de Chile que el año 2020 tuvieron una caída estrepitosa, nosotros como puerto solamente bajamos 600.000 toneladas respecto al año anterior. Esto es muy poco, es menos del 3%. Por lo tanto, en un año muy complicado, porque las cifras de desempleo no soy yo quien las tiene que comentar, pero convengamos en que han aumentado, el desempleo en Chile ha aumentado, en San Antonio, el trabajo portuario prácticamente se mantuvo, un 3% es una variación mínima dentro de lo que puede ser esto. Por lo tanto, creo que tenemos que cautelarlo. Es muy importante el puerto para San Antonio. No lo es todo, pero es muy importante. Carlos Mondaca, gerente de Asuntos Públicos de Puerto San Antonio, periodista y hombre de orilla. Se le ve por su traje ahí. Muchas gracias por esta entrevista que espero ayuda a esclarecer el concepto en este debate que se ha iniciado sobre este, tal vez, el proyecto más grande que se desarrolla actualmente en Chile. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Atilio. Gracias a todos los televidentes.